¡Suscríbete al canal! Pues el Púas, yo la última vez que lo vi fue cerca de una estación de autobuses, no me acuerdo si en Guadalajara o en León. Y se va con su esposa, bueno, no sé si siga viviendo su esposa, pero se va, a veces lo invitan, a veces da pláticas, pero bueno, pues así es la vida del Púas, ¿no? Se acabó todo lo que ganó. Sí, todo, o sea, por esta guía, ¿no? Sí, 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 fue extraordinario atleta, pero de los casos que platicamos ayer, ¿no? ¿No, Pedro? Que tienen todo como deportistas y después no saben cómo manejarlo. Sí. Bueno, pero hoy hubieras, hoy ya dirías, no quiero ser boxeador, quiero ser beisbolista. Claro, pues ahora los niños dicen, ¿qué, papá, qué, libros? No, hombre, agarro mi raqueta y ahí te ves. Sí. O mis palos de golf y ahí te ves. O mi bat. O mi bat y ahí te ves. Bueno, ahora, el rol model de un deportista de altos vuelos siempre es bonito, porque es inspirador y todo. Aunque esto no creo que deba estar forzosamente divorciado de las capacidades propias intelectuales de un ser humano. Sí, claro. Ah, ser deportista no es ser tonto, al contrario. Implica, está tácito en él, pues también un grado de inteligencia para optar por la disciplina, por todas las buenas costumbres que nos puede traer el deporte. Sí, lo mejor que puede hacer un chavo es el deporte y el estudio, ¿no? No es la mejor mezcla. Después, bueno, pues sí sacrificas y también está permitido la diversión, el descanso, muchas cosas, ¿no? Que son parte del desarrollo de la vida de un chavo, pero el que opta por el estudio y el deporte no la va a riegar. No hay forma de que la riegue, no hay forma de que sea un mal ciudadano, al final de cuentas. Y en una de esas se convierte en un buen deportista y puede... Y ahí tú ves. Deportes profesionales ganan muy bien. El caso del Canelo, por supuesto, es excepcional porque hoy, pues para un mexicano pensar en esas cifras es casi imposible, ¿no? Casi imposible, sí. Yo ayer te decía, Pedro, que creo que el Canelo nació en la época justa para tener lo que hoy tiene. Porque si hubiera nacido hace... hubiera peleado hace 20 años, no hubiera tenido este nivel ni de chiste porque estaba Julio, estaban los hermanos Márquez, estaba Marco Barrera, estaba el finito López, ¿no? Boxeadores infinitamente superiores a él, técnicamente. Sí. Hoy, pues el Canelo es la figura de México, no ha nacido un personaje que le haga sombra en el tema mediático. Pero mira, con todo el que tiene alguna técnica, no sé, Reus, este, pues es un ejemplo de disciplina. Ahí tienes al hijo de Chávez, ¿no? Sí, que no pudo. Que no pudo, que no quiso. No quiso, mejor dicho. Que no quiso, ni supo, ni tenía un bagaje educativo como para decir, esto se respeta. Y, pues, antes del ring era fiesta y después del ring también. Entonces, pues así no se puede. Así no hay forma. Y sabes quiénes, sí, Pedro. Hay tantas historias ahora que nos escuchan en Estados Unidos. Tantas historias de mexicanos, chavos que corren muchos riesgos, sacrifican muchas cosas por irse a encontrar su objetivo y encontrar su sueño. Y me da enorme gusto, Pedro, saludar en la línea telefónica a Mónica Hermosillo. Mónica, bueno, pues, si les digo Mónica Hermosillo, quizá muchos no reconocen su nombre, que es una extraordinaria nadadora, seleccionada mexicana, ganadora de medallas en muchos eventos. Pero si les digo Mónica Hermosillo Holtz, pues ya quienes estamos inmersos en este mundo del deporte, ubicamos perfectamente el apellido Holtz en la natación. Mónica, te agradezco mucho que nos tomes la llamada. Quise platicar contigo este día porque mañana arrancas, hoy de hecho inicia el campeonato nacional de NCAA en natación. Tú estarás allí, pero pues mañana te toca debutar. Te agradezco mucho la llamada y que puedas platicar con nosotros unos minutos. Mónica, buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días, muy bien. Muchas gracias por llamarme y tenerme en tu programa. No, hombre, al contrario. Y pues mira, yo decía que el apellido materno que llevas en la sangre, pues no tenías otra opción más que la natación, ¿no? Con tu mamá seleccionada y atleta olímpica muy jovencita y tu tío Dieter, a quien también me tocó conocer y tengo la fortuna de conocer a ambos. Pues este extraordinarios hombres y mujeres y muy disciplinados y con grandes resultados. Y tú, pues creo que no tenías mucha opción porque además naciste, creo que oliendo en lugar de a bebé, oliendo a cloro de las albercas. Sí, o sea, antes de que yo supiera que mi mamá tenía un nombre que no fuera mamá, sabía que era olímpica y siempre, la verdad, fueron unos pasos que yo también quería seguir. Padrísima historia, Mónica. Oye, y mañana arranca. Fíjate que estuve platicando mucho con Juan Manuel Rotter, a quien seguramente conoces muy bien, y me estuvo platicando de el gran trabajo que llevan muchos y muchas de ustedes. Entonces, habrá cuatro mexicanos y tres, bueno, tú y otras dos, Ayumi y Mireya, se llama. Miriam. Miriam, Miriam, perdóname, que estarán en este campeonato nacional que es altísimo nivel competitivo de natación en la división más importante que en la división uno, ¿no? Bueno, hoy arranca allá en Texas, pero tú a partir de mañana te presentas a competir. Exactamente. Sí, la verdad es que es una oportunidad increíble. O sea, estamos compitiendo con niñas que han ganado medallas olímpicas, medallas mundiales, que ahorita están rankeadas en lo mejor del mundo. Y, la verdad, o sea, aprendemos muchísimo y es otro tipo de evento que no tenemos alcance en México, la verdad. Y desde hace muchos años ha habido presencia de mexicanos en la NCAA, en la división uno. Sí. Y hasta ha habido, hace dos años, Mauro Castillo, que entró en mi universidad también, se subió al podio, quedó en tercer lugar. Entonces, es increíble ver que, como mexicanos, podamos llegar tan lejos también en Estados Unidos. Cuéntame un poquito, Mónica, ¿cómo se da esta posibilidad de irte entiendo? Pues, tu tío Dieter, además, fue All American en alguna ocasión, tu mamá también, muchísimas relaciones seguramente, pero entrar a una universidad tan importante como Texas A&M y formar parte de la selección debe ser un objetivo tremendamente difícil porque, además, en Estados Unidos están muchos de los que cada cuatro años se están levantando las medallas de oro, plata y bronce en Juegos Olímpicos, campeonatos mundiales, Juegos Panamericanos, incluso. Incluso, ¿cómo fue esta historia tuya? Porque aquí con Pedro y con Beto y con todos nuestros amigos de Central FM siempre hemos destacado la extraordinaria organización que hay deportivamente hablando a nivel escolar, universitario, en los Estados Unidos, que efectivamente, como tú lo dices, en México es muy complicado. Pero, bueno, llegar a las alturas que tú estás, pues, puedes traer el apellido que quieras, pero si no lo trabajas y te dedicas de lleno y enteramente al deporte, difícilmente lo consigues. ¿Cómo fue que hoy estás aquí y qué esperas de tu participación en este campeonato nacional, Moni? Sí, claro, pues, es un proceso muy largo. El llegar o ser aceptada en una universidad de Estados Unidos para competir, para entrenar, y además con beca, se basa mucho en los resultados que nosotros tenemos antes de llegar a la universidad. Entonces, o sea, ya puedes venir con un nivel muy alto para que se recluten los entrenadores de estas universidades y para que te ofrezcan una beca. O sea, son carísimas las universidades en Estados Unidos. Entonces, no mucha gente tiene la oportunidad de venir aquí y poder entrenar en estos equipos. Y entonces, o sea, que nos bequen es importantísimo, pero es muy difícil conseguir esas becas. Entonces, depende mucho del nivel que tengas antes de entrar a la universidad. Pero también depende que, o sea, te pongas las pilas y que busques contactos, que mandes muchos mails. Yo hablé con muchísimas universidades antes de decidir venir a esta y fui a muchos viajes a visitar las universidades y todo. Y pues, una vez ya estando en la universidad, es un grupo muy selecto el que viene a competir a los campeonatos nacionales. Solo son 39 niñas por cada prueba. Y en total, yo creo que son como 1.000 o 1.200 niñas. Que suena mucho, pero yo creo que son, yo creo que es un porcentaje muy chiquito de la cantidad de nadadores que hay en el sistema colegial. Entonces, o sea, es una oportunidad increíble, es algo muy especial. Está muy difícil, o sea, para pasar al campeonato nacional de Estados Unidos, de vez de, o sea, las tres que estamos aquí, somos poseedoras de marcas nacionales en México. O sea, somos lo mejor que hay en México y apenas así logramos pasar aquí. Yo espero este año, este es mi cuarto año viniendo al campeonato nacional. Ajá. Y espero este año poder, solo hay 16 niñas que se pasan a la final. Las primeras ocho son lo que se les llama All Americans y son, pues, lo mejor de lo mejor que hay aquí. Entonces, ojalá este año pueda colocarme entre esas primeras ocho. Oye, tú vas en 200 y 400 combinado, ¿correcto? 200, 400 combinado y 200 pecho. 200 pecho. Muy bien, oye, ¿y qué se ve a la distancia? Este deporte, pues, este, tiene tanto talento en México, pero necesita muchísimo apoyo y tú que tienes la fortuna de estar, como varios de tus compañeros, desarrollándote en Estados Unidos. ¿Cómo se ve la natación? ¿Qué ves tú en la natación mexicana? Poquito desde allá, desde Estados Unidos. No quiero compararlo ni con Estados Unidos porque creo no hay mucha forma de la estructura, ¿no? Pero tú, ¿qué ves en la natación mexicana? ¿Les fue bien en términos generales en los Juegos Centroamericanos? ¿Cómo ves los Panamericanos? Y desde luego la visión hacia Juegos Olímpicos. ¿Cuál es tu sentir respecto a tu deporte en estos momentos en México? Pues, ahorita yo creo que tenemos la selección más fuerte que hemos tenido en muchos años. Yo creo que se da también parte porque como el 80% de los que conformamos la selección mexicana de natación entrenamos y estudiamos en Estados Unidos. Yo creo que es muy difícil alcanzar lo que estamos haciendo nosotros estando en México. La organización de la Federación Mexicana de Natación está terrible. Los eventos que organizan, como lo que pasó en diciembre en el Campeonato Nacional, terrible. O sea, no tenemos la oportunidad de desarrollarnos bien como deportistas. No tenemos el apoyo que necesitamos. Aquí por suerte, o sea, nos pagan, nos dan trajes de baño, nos pagan viajes de entrenamiento, viajes para ir a competencias, todo eso. Falta muchísimo fomento en México, muchísimo apoyo. Y se ha visto una mejora después del resultado que tuvimos en Barraquilla tan histórico. Sí. Hubo un trabajo muy bueno con la CONADE y con la Federación Mexicana de Natación. y teníamos un grupo muy bueno, una directora técnica que verdaderamente veía por el bien de los nadadores y se coordinaba muy bien con todos los entrenadores de la selección, con todos los nadadores para que nosotros podamos tener los resultados y los rendimientos que en verdad podemos tener. Pero además de eso, o sea, somos un grupo súper talentoso que nos estamos logrando colocar en lugares muy buenos a nivel mundial y eso es algo que no se ha visto en mucho tiempo en México. Pero lamentablemente en México solo tenemos por cada prueba uno o dos nadadores muy buenos. Y lo demás, o sea, es un nivel que no llega a ser competitivo a nivel mundial absolutamente. Y es algo para mí muy triste y eso significa que no hay fomento para las nuevas generaciones. O sea, cuando nosotros terminemos de nadar y nos retiremos, la verdad es que no hay nadie que reemplace a la selección que tenemos ahorita. Su tema es muy triste y delicado. Bueno, Moni, oye, ¿te ves en una final A en Juegos Olímpicos que México tiene muchos años de no tener presencia? Pues sí, o sea, falta un año y medio todavía. Se necesita, o sea, necesitaría mejorar mucho, pero yo creo que es algo que no podemos descartar para mí o para el resto de la selección. O sea, tenemos muchas personas que verdaderamente están teniendo resultados increíbles que se pueden comparar a lo que están haciendo los Estados Unidos, en Europa. Y como dices, es algo que no se ha visto en mucho tiempo, pero yo creo que antes de pensar en una final A, debemos de pensar en una semifinal. Sí, claro. Que tampoco se ha visto. Sí, sin duda. Bueno, pues que haya mucha suerte. Saludámonos mucho a Yumi, a Miriam, a todo el equipo de hombres. Y por supuesto a tus papás y a tu tío. Sé que tu tío está muy involucrado, o estuvo muy involucrado en el desarrollo del Plan Nacional del Deporte, que pues tristemente ahora en la CONADE no lo han pelado mucho con Ana Guevara. Pero que sea lo mejor para ti, estaremos muy al pendiente de tu actuación y de tus compañeras y de todos los chicos. Y bueno, me platicaba Beto que está terminando carrera y la maestría en economía. Así es que esto del tema que platicamos del deporte y el estudio, no hay error en la ecuación. Y seguramente llegarás muy alto, Mónica, y además, pues después tu vida profesional, después del deporte será un éxito. Que de eso se trata al final del día, este, la vida. Muchas gracias por tomarnos la llamada, mucha suerte, saludos a tu familia, y que tengas mucho éxito en este campeonato nacional. Lo mejor de lo mejor de la natación en Estados Unidos, y ahí habrá siete mexicanos si tú eres una de ellas. Muchas felicidades y mucho éxito, Moni. Muchísimas gracias. Gracias, saludos, Mónica Hermosillo Holtz, que pues yo insisto, ese apellido es, este, tremendamente de la natación en nuestro país. Bueno, pues cambiamos de tema y otro resultado. Fíjate que una muy amiga mía, Beto, es juez internacional. Claudia Esteva, que fue atleta desde luego, y ella está en el campeonato, en la Copa, perdón, en la Copa del Mundo de Doha, en Catar, de gimnasia. Ahí la única mexicana presente es Alexa Moreno, y hace unos minutos acaba de terminar su ronda clasificatoria, y Alexa Moreno termina en la posición cuatro, está en la final, que será el próximo viernes, y, pues, ahí está otra vez peleando las medallas la Baja Californiana. Enhorabuena, espero el viernes podamos tener muy buenas noticias con ella. María Paseca, de Rusia, terminó en primer lugar. Jade Carey, de los Estados Unidos. Colin De Villar, de Francia. Y después Alexa Moreno, la mexicana, en el cuarto sitio. Califica nada más las ocho, y el próximo viernes disputarán las medallas en esta Copa del Mundo, que, insisto, pues, lo más importante es su desarrollo para Juegos Panamericanos, Juegos Olímpicos, y estas Copas del Mundo le ayudan para buscar puntos, para poder calificar a la justa del próximo año en Japón. Enhorabuena por Alexa Moreno. Y hoy en la madrugada, tiempo de México, para amanecer viernes, Donovan Carrillo estará en el campeonato mundial por segunda ocasión en su carrera, participando, el patinador Tapatío estará buscando mejorar su actuación, que hoy también atraviesa un momento muy importante. Mucha suerte para ellos. Cambiamos de tema, nos vamos al fútbol. Primera ocasión que un entrenador abiertamente, y eso creo sienta buenas bases, advierte públicamente que al que no respete las convocatorias, que no acepte un llamado, bueno, tendrá repercusiones, que así debería de ser, ¿no? Pues no quieres estar, no vengas. El caso de Carlos Vela ha sido infinitamente conocido. Se presenta en estos días el tema de Jesús, el Tecatito Corona, que primero dijo que sí, después de último momento no llegó, y ya finalmente se supo que en teoría tiene una lesión en el tobillo, pero bueno, hay una polémica que se ha desatado en torno a la selección mexicana, pero por lo menos ya el Tata Martino puso mano dura públicamente, a ver si puede, después de lo que pasa en esta recta final del torneo en Europa, que están jugando la Champions, pues descartar al Tecatito hoy no parece una medida muy viable e inteligente para el técnico argentino. Vámonos con Paco Arredondo, nos platica del, la burla del Veracruz y del fútbol mexicano. Ya sabía Fidel Curi que no iba a lograr salvar el descenso, entonces, pues bueno, se la llevaron un poco de pechito todo este torneo, ya tiene los 120 millones de pesos listos para no perder la categoría, ni el equipo, ni el estadio, ni el escudo, en fin, la historia triste de Fidel Curi al frente de los tiburones rojos del Veracruz. Paco, buenos días. Alex, muy buenos días, te mando un abrazo a ti, a Pedro y a Beto y a los amigos de Central FM Equilibrio. Cuando termine el actual torneo clausura 2019, se consumará ya oficialmente el descenso del Veracruz, y su dueño, Fidel Curi Grajales, solo perdería el comodato otorgado en 2013 por el entonces gobernador del estado, Javier Duarte, en favor de promotora deportiva del Valle de Orizaba, en el cual se le permitía explotar la marca, el nombre, el escudo y el logotipo de los tiburones rojos de Veracruz, así como el uso del estadio Luis Pirata de la Fuente y el centro de alto rendimiento, con la condición de que el equipo debía permanecer en la primera división. Para lograr esta situación, Fidel Curi deberá pagar ante la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, una multa por 120 millones de pesos, y así asegurar su permanencia. Sobre este tema platicamos con Mario Trejo, director deportivo de los escualos. La decisión del señor Curi, del dueño, de aportar ese dinero para permanecer con el equipo en la primera división y en la plaza, nos obliga también a buscar todo esto que ya te comenté, de corregir, de fortalecer, de tener un mucho mejor rendimiento. Se estima que Fidel Curi deberá invertir cerca de 500 millones de pesos para tener al equipo el próximo año futbolístico en la primera división. Y la Liga se jugaría con 19 equipos, además del Veracruz, estaríamos incluyendo al conjunto que ascienda y cumpla con la certificación. Alex, la información te manda un abrazo. Muy buenos días. Muchas gracias Paco, saludos. Bueno, qué burla esta del Veracruz. ¿No? Pues sacrificas jugadores, sacrificas todo, y pues tienes listos los 120 millones. Y además 120 millones de pesos para una franquicia de fútbol con tanta comercialización que el fútbol mexicano se ha convertido en eso, en comercio, pues es fácil. Y más si estuviste en la política, pues es mucho más. No debe de tener problemas. Ve cómo sacó el estadio, ve cómo sacó el financiamiento para el... Ese era un comodato que firmó con Javier Duarte. Y nada más con quién. Sí, sí, sí. Entonces debe tener eso y más, y no hay ningún problema y seguirá. Bueno, rapidísimo a todos nuestros amigos en Houston, James Harden del equipo este Barbón. Extraordinario jugador que no ha podido ser campeón en la NBA. Primer basquetbolista en la historia de la liga, que en una sola temporada le anota 30 o más puntos a todos los equipos de la liga. Ayer en la victoria del equipo Houston, 121-105 sobre los halcones de Atlanta, 31 puntos de James Harden. Y bueno, pues la verdad es que una cosa espectacular. Ahora que vayamos a Houston todos, que el Woody nos invite a ver a los Rockets. Sí, pues a Sudepa y todo ya. A Sudepa ya, ¿no? Sí, tiene un amigo que creo que sí lo trata muy bien. Ah, pues... No, 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 no. Gracias por ver el video.